Y hasta el ansioso el Tomás con la mesa mezcla Vamos con las manos arriba, cintura sola en la media vuelta y vamos a danzar con duro De acuerdo, que no te quites ahora, que esto solamente acaba de empezar Vamos con las manos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con nuestra amiga estamos salvados, con un calimocho que se está apotando Vamos con las manos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con tanta niña estoy disfrutando, vamos doña Ana y sigue bailando Vamos con las manos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con nuestra amiga estamos salvados, con un calimocho que se está apotando Vamos con las manos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con tanta niña estoy disfrutando, vamos doña Ana y sigue bailando Vamos con las manos arriba, cintura sola en la media vuelta y vamos a danzar con duro De acuerdo, que no te quites ahora, que esto solamente acaba de empezar Pero si o no Vamos con las manos arriba, vamos a Cervantes a ponernos finos Vamos a Cervantes a ponernos finos Vamos a Cervantes a ponernos finos Vámonos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con nuestra amiga estamos salvados, con el calimocho que se está apotando Vámonos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con tanta niña estoy disfrutando, vamos doña Ana y sigue bailando Ay, Pablick, ¿qué ha pasado? Es que se te ha changado el ordenador Yo creo que va a ser más un problema de hardware que de serwell Pero si o no, cállese un poquito, anda Vosotros seguís así, dejados de historia y de mierdas que tenéis ya 18 años y poneros a grabar Que al final se desvase a Santo Tomás y no termináis, le hecha Vámonos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con nuestra amiga estamos salvados, con el calimocho que se está apotando Vámonos arriba, estamos de fiesta, vamos a Cervantes a ponernos finos Y con tanta niña estoy disfrutando, vamos doña Ana y sigue bailando Vámonos arriba, vamos a Cervantes a ponernos finos Vámonos arriba, vamos a Cervantes a ponernos finos